Bueno, primero gracias a los medios por asistir a esta convocatoria del club. Como todos sabéis, esta convocatoria viene dada por el comunicado oficial que salía ya ayer en redes después de la reunión con los socios. No podía ser de otra manera. Primero había que comunicarlo a los socios y posteriormente hacer el comunicado oficial. Y hoy, como viene siendo costumbre de este club, estar aquí en presencia a los medios para atender aquellas preguntas que consideréis de inicio y como voz de la directiva, de todos los compañeros, muchos de ellos y ellas no han podido venir esta tarde y hasta ahora por tema laboral y disculparlos desde ahí porque todos querían estar, pero no podíamos casar las horas ni los días y tampoco queríamos que pasara demasiado tiempo para dar esta rueda de prensa. De todos es sabido, como digo, el comunicado que hacíamos oficial ayer, bueno, no es una buena noticia para el baloncesto de Almanza. En este caso es un final de una etapa de un club de 42, 43 años y que, bueno, que ha crecido, que creció, creo que lo hemos llevado al más alto nivel, que lo hemos hecho de la mejor manera que hemos podido, sabido y entendido en cada momento. Han sido seis años, por recapitular un poco, seis años muy trepidantes, de muchísimas horas de trabajo, con errores, con aciertos y, bueno, eso hizo que mantuviéramos desde, bueno, desde Plata, pudiéramos vivir ese ascenso hasta, bueno, pues no solo vivir el ascenso sino hacerlo efectivo y jugar un año en Leforo. Además de jugarlo, pues mantener la categoría a pesar de una pandemia y luego pues continuarla. Es lo que quiero alabar hoy, ¿no? Es el hecho de la Junta Directiva, el trabajo que hemos hecho en estos años para poder llevar el día a día del club, de las necesidades que había, no solo económicas, sino también necesidades del día a día prácticas, que hemos podido compaginar y hemos hecho con nuestros trabajos, poniendo siempre por delante el club, incluso a nuestras familias, aunque en algún momento dado pueda parecer ahora por el resultado final que no haya sido lo suficiente, ¿no? Lamentamos que sea así o que esa opinión pueda estar ahí, pero de verdad que han sido días y meses y años de 24-7, es decir, 24 horas prácticamente 7 días a la semana sin vacaciones y sin muchas de las cosas porque hemos querido, eso sí, porque queríamos dar el 100% o el 200% a que tuviéramos en Almanza el baloncesto de calidad que hemos podido vivir estos años con, bueno, pues un margasol, con tantas y tantas vivencias que tenemos y tantas otras pues que nos han ido mermando a modo de, bueno, también económicamente. En este sentido es la que más nos trae, ¿no? Que a pesar de estar dos meses pues con los números, como otros años, tratando de sacar bien el lápiz para ver qué fuentes de ingresos podíamos tener, de qué manera podíamos gestionarlo, al igual que otros años pues trabajar en los abonos para liquidaciones anteriores, las taquillas y demás. Decir que un club deportivo no es una empresa habitual, no es una empresa en la que, bueno, que igualmente entiendo que si hablamos de zapatos o de cualquier otra cosa tienen que hacer una previsión de ventas, nosotros también lo hacemos como club deportivo, pero muchas de esas cosas han fallado y nos han hecho pues tener que gestionar de la mejor manera posible lo poco que había en muchos momentos. Como digo, terminada la primera, bueno, el último año del EFORO fue el año más complicado, acabar ese año y, bueno, por ese motivo, como sabéis, se recurrió a hacer el descenso administrativo y poder así tratar de gestionar mejor el tema de la deuda que ya tenía el club. Bueno, ¿por qué se elige el EF plata y no EVA o nacional? Primero por tiempos y segundo porque una categoría como plata considerábamos que se podía gestionar mejor, o sea, podía dar más frutos para compensar esa parte económica que veníamos ajustada, ya demasiado ajustada. No ha sido así, la verdad que el deporte pues no es de lo más agradecido, por decirlo, por el tema de resultados, por las circunstancias, no hemos valorado quizás 100% esta categoría a pesar de ser una categoría que no habíamos estado durante mucho tiempo, somos un club de muchos años de primera nacional incluso, pero bueno, las cosas han venido así, no es una justificación, puede ser una mala gestión, también ha habido momentos buenos y también ha habido, bueno, como he dicho antes, aciertos y desaciertos en este sentido. Para mí, bueno, pues decir que para nosotros no es difícil dar esta noticia, ha sido difícil dar este paso, como bien he dicho, después de afilar el lápiz, ver todas las posibilidades que habría, nos ha, bueno, pues con el abogado del club, gestor y demás, bueno, pues todos decían exactamente lo mismo, había ciertas posibilidades, pero no muchas, ni siquiera estando en EVA, porque nos tocaría un grupo de unos cinco equipos posiblemente de las Islas Canarias, con lo cual eso llevaría un gran importe efectivo que habría que tener, porque no se necesita solo lo que las administraciones vayan a dar o lo que los abonos podamos conseguir, ni las publicidades, sino también la liquidez que tiene que tener el club mes a mes para poder conseguir mejores precios y todo lo demás. En este sentido, al final, pues decidimos, bueno, en base también a lo legal, a apelar a la normativa y a la ley, que era la responsabilidad que tenemos como directiva de hacer un concurso de acreedores para evitar males mayores y, sobre todo, daños a terceros. Ha sido más que una decisión de directivas y una decisión legal, en la que, bueno, viendo un poco constatando lo que venía a ser este motivo y las posibilidades, pues llevo un par de meses también hablando con ambas federaciones, Federación de Castilla-La Mancha, Federación Española, que están al tanto de cuál iba siendo la situación del club, pues sobre todo para que también nos comentaran, nos dijeran, nos asesoraran desde su experiencia cuál era la mejor opción que podíamos hacer como club, sobre todo valorando y mucho la cantera que ha hecho el club baloncesto a Mancha durante estos años de éxito y de tener este baloncesto a este nivel, de pasar de 70 niños a casi 300. Eso es muy, muy importante. Desde Federación de Castilla-La Mancha y en el nombre también de la directiva de Federación de Castilla-La Mancha, es decir, que se puede constatar las mismas categorías que estaban. Hemos llegado, pues puede hacer, pueden mantenerse los regionales y demás, pero claro, tiene que salir un nuevo club, una nueva directiva o incluso el club que pueda estar ya de nuestra ciudad, pues federarse y llevarlo a cabo. Por nuestra parte, como directivos y después de este concurso de acreedores, pues haremos todo lo posible y avalados con el abogado e intentar hacer la mejor gestión con aquellos acreedores que están pendientes. Iremos hablando y ir hablando con cada uno de ellos, pues tratar de compensar de la manera mejor que podamos en la que esté o no en nuestra mano. Y luego, pues igual con el tema de cantera, ya lo saben algunos de los entrenadores, coordinadores que parecen que están interesados posiblemente en continuar este trabajo que ya venen haciendo y muy bien. Bueno, pues nuestra experiencia yo la he puesto a disposición, igual que muchos de los directivos, a disposición de quien quiera hacerse adelante a este nuevo paso, que creo que es una nueva oportunidad, que empezaría desde cero. Es verdad que es lamentable poder empezar desde cero cuando hemos estado tan alto, pero pienso que también es digno de poder empezar de una forma más saludable, limpia y con oportunidades nuevas. Lo que sí que lanzo desde aquí sobre todo, y ya pasamos a las preguntas, esa parte de que aquellas personas, tantos padres, madres, como decía, entrenadores, coordinadores, es el momento de dar ese paso adelante. Por mi parte, estoy a su disposición a la hora de tener una experiencia de contactos con ex confederaciones o lo que sea necesario para que todo siga avanzando y que el baloncesto en Almanza sea un nuevo reto y una nueva oportunidad para los niños de la ciudad, porque vienen apostando fuerte y hay mucha gente, padres, madres, etcétera, como digo, que están por la labor y creo que es el momento de aunar esas fuerzas y de ponernos todos a trabajar para que el baloncesto pueda continuar. Más allá, no solo de ir hacia una directiva contra nosotros, después de los años vividos y las horas prestadas a este deporte, sin recibir nada a cambio, nada más que la compensación a veces de las victorias y otras veces, pues alguna compensación de algún jugador o tal que te da una palmadita en la espalda y te tomas un café con ellos y hablas en ese tono. Entonces, bueno, pues me gustaría que por ahí fueran las fuerzas, que las fuerzas vayan hacia hacia un futuro, que las pongamos en lo que se debería o no hacer, en las cosas que unas nuevas directivas puedan emprender y, bueno, si de algo les sirve nuestra experiencia, pues estaremos aquí para ayudar y avanzar en todo lo que sea posible, como venimos haciendo incluso antes de ser directivos siempre del club baloncesto Almanza. En este caso, no sé el nombre que se le dará o no, pero siempre que será desde el baloncesto desde la ciudad siempre. Por mi parte, Mati, dos primeras cuestiones. La primera, pensando en esos niños de la cantera, en esos casi 300 niños que tienen la cantera del baloncesto almanceño, si ya hay algún contacto con padres, con entrenadores de esa misma cantera que estén ya decididos a dar ese paso y que se hayan contactado con vosotros para empezar a saber cómo lo tienen qué hacer. Y la segunda cuestión, por mi parte, sería, bueno, desde el viernes que se hace la asamblea de socios, habéis recibido muchísimos palos a través de las redes sociales, que es donde todo el mundo habla ahora mismo, todo el mundo habla en redes sociales. Y no sé si queréis decirle algo a esa gente que, a través de esos comunicados en redes, bueno, pues, os han dado esos palos. Bueno, primero, la primera pregunta que decías, una de las primeras personas que se ha prestado información y que se ha prestado interesada es Ángeles, uno de los coordinadores, bueno, y están viendo un poco la forma de qué manera lo pueden hacer. Yo les he dicho, estoy hablando con él, el algo entendido, el sábado cuando teníamos el 3x3 de la Federación de Castilla-La Mancha, que, bueno, pues, hemos podido tener ese honor de tenerlo aquí. Y, bueno, vamos a ir paso a paso. Espero que lo tengan avanzado. Están ellos ahora en reuniones y espero que lo tengan avanzado. Igualmente, pues, posiblemente se lance a los padres de que hacer algún tipo de reunión, pues, lo que ellos consideren. Yo le dije a Ángel que sin ningún problema, de verdad, lo que, de la experiencia de donde partimos, los contactos que disponemos, todo este año que nos avala. Porque he de decir también, y aprovecho tu pregunta, amena, a decir que la Federación Española, la verdad que, bueno, pues, ha dado un mensaje, pues, en ese sentido de aliento, de decir, bueno, son cosas, es verdad, que el deporte tiene esta cara también. No somos los primeros que lo sufrimos. No es una cuestión de, como dijéramos, de generalizar nada más. Pero desde Federación nos han dado también la enhorabuena de estos años que hemos dado un buen do de pecho en el hecho de, primer año que entramos en el foro, tener dos televisiones, no solo Castilla-La Mancha, sino también Televisión Almancha, que nos avalaban cuando había clubes que no tenían productoras. El hecho de haber podido ser dentro de unas comisiones internas que nos hubieran elegido a nosotros. Y creo que eso también es un trabajo que está ahí, es una gestión que está ahí, independientemente también de la parte económica. La deportiva ha sido importante. Y con respecto a los comentarios de las redes, no tengo mucho más que decir. Yo entiendo, respeto la opinión de cada uno dentro de su, bueno, pues entiendo el malestar, porque yo también lo he pasado, la frustración, el cabreo, todos los estados prácticamente del duelo. Y simplemente decir que esa energía y esa fuerza la pueden seguir cargando contra nosotros, personas que hemos hecho todo lo que hemos podido y habrá quien no va a poder recuperar cantidad de dinero y habrá quien no vamos a poder recuperar ni dinero ni tiempo, pero lo hemos hecho porque quisimos. Es decir, es una circunstancia y, bueno, pues a raíz de ahí estamos en nuestra parte del sueldo, el recibir tanto la parte crítica como la constructiva. Pero sí que me gustaría, exacto, ese sueldo, entre comillas, sí que me gustaría apelar que esa fuerza vaya ahora a favor de ese crecimiento y de que si saben hacer las cosas de una manera diferente, pues que bienvenido sea que se pongan a ello. Yo y mi directiva, en este caso, hicimos las cosas lo mejor que supimos porque nadie antes había hecho una proeza en este sentido, ni teníamos que nos enseñaran ni que nos hicieran. Hemos ido aprendiendo en el camino y pienso que tan mal no lo hemos hecho, aunque el resultado, la verdad, que no ha sido el mejor. Pero bueno, hemos disfrutado y ahora nos ponemos en manos eso de futuro de la cantera. Mati, yo quería preguntarte, para entrar un poquito más en detalles, acerca de esas cifras y esas cuentas que se presentan a los socios en la asamblea, ¿cómo se conciben esa serie de variables, ese desfase también económico que hay con empresas de autobuses, en nóminas también con jugadores de temporada pasada, alquiler de pisos? No sé, ¿cómo se llega a ese desfase y si eso no entra dentro del presupuesto que se cuadra para la temporada? A ver, el presupuesto se cuadra con unos pronósticos y una predisposición de ingresos que luego te van fallando también sobre la marcha. Es decir, pues las taquillas, tienes que valorar el tema de las taquillas, el tema de los abonos. Cuando arrancamos con abonos, los clubes deportivos, al menos en nuestro caso, en muchas ocasiones ya tienes que inscribirte en la categoría, puedes ver un poco las cantidades, incluso que desde las instituciones te pueden llegar, pero no tienes una liquidez a lo mejor cien por cien que no te dan lo que te dan a lo mejor el tema de abonos. Fue una campaña bastante flojita, sabéis que fuimos una campaña fuerte en la que dijimos y fuimos muy claros en el tema de oro o nacional, sobre todo en ese aspecto, porque veíamos que necesitábamos esa masa, a lo mejor no fue la parte más o no acertada. Con esos desfases, cuando tú mueves una cantidad en estos años, en cada categoría del eforo, una cantidad de unos 600 o 700.000 euros, cualquier corriente es una cantidad importante y por mucho que lo tengas cotejado no te da tiempo a reaccionar. Hace poco hablaba con una de las llamadas que he tenido, una persona que tenía una empresa y que trabajaba para dos clientes solos y uno de ellos le dejó tal y no lo tenía previsto. Claro, eso por mucho que tú quieras gestionar, piensas que lo tienes todo atado y en un momento dado no solo consta de tu parte. Es decir, que en estos seis años hemos sido capaces entre todos de manejar una cifra de tres millones de euros. Y creo que es una cifra importante para una ciudad como Almanza y haber estado en unas categorías tan altas como las que son. Con respecto a autobuses y todo lo que queda pendiente, pisos, no queda nada pendiente de pisos. La cuestión es simplemente, bueno, vamos a ir viendo en qué manera podemos compensar, de qué manera podemos ayudar desde el club. Por eso ha sido la frenada en seco, evitar ir a más y tener sobre todo ese daño mayor en ese sentido y ponernos a trabajar en esa frenada y en ver qué mal podemos o no liquidar. Y precisamente la postura en seco por parte de los proveedores, ¿no? El enfado también que tienen con la deuda, con la deuda arrastrada a la deuda. Sí, por supuesto, por supuesto, Diego, totalmente. O sea, es una de las cosas a las que más vueltas les hemos dado y hemos intentado hasta el último momento intentar a todo el mundo tener contento o llegar un poco a todo cuando veíamos que se nos acababa la gasolina y que no había más donde recurrir, ¿no? Y como las taquillas se han ido mermando y como los números no cuadraban ni aún siendo austeros en las previsiones, ¿no? En ese sentido. Yo espero que los años que hemos estado en las categorías más altas y en las que hemos podido ser rigurosos en nuestros pagos puedan compensar de alguna manera a la vez que lo podamos hacer a posterior a ver qué podemos hacer. No lo sé, a ver hasta dónde pues ahora pues con nuestros abogados, gestores y demás alguna forma de compensar porque también es verdad que el club no tiene bienes, es una sociedad sin ánimo de lucro. Hemos puesto de nuestro bolsillo muchas veces para avalar muchas cosas y no podemos hacer mucho más, más que sentirlo. Sabemos que hay empresas a las que ha ocurrido y ocurre y es normal que estén enfadados. Pero de verdad que no tengo ningún inconveniente de hablar con cada uno de ellos, de tratar de, bueno, lo que podamos ayudar o facilitar. Y como digo, pues que en estos años de bonanza que hemos tenido, incluso con una pandemia en la que muchas empresas pudieron salir, porque así me lo dijeron agradecidos de poder salir adelante porque el club baloncesto al más ha seguido funcionando. Y bueno, pues espero que de alguna manera podamos todos un poco compensar y ayudar al baloncesto o apostar por el baloncesto y que todos se puedan reponer. Esperemos no haber hecho un gran daño y todos se puedan reponer de la situación que hemos generado de verdad sin ánimo en ningún momento de generarla, sino todo lo contrario, de que todo el mundo con su aportación no solo ayudara al baloncesto, sino que le fuera reconocido una recompensa de aportar al club y ser parte de los patrocinios. El que terminó la temporada matí, este futuro se ha estado premoniéndonos sin parar, haciendo multitud de números. ¿Nos hemos dejado tiempo también a fijaros un poquito? ¿Dónde ha estado el error o si hubieras hecho algo? Pues hemos dado vueltas a millones de cosas, ¿no? Una vez que todo pasa puedes pensar que el primer error fue el segundo año del eforo. El segundo año del eforo en el que, bueno, pues todos pensamos que con esa masa social, con todo ese empuje que tuvimos, que de verdad que fue fantástico, creo que con un presupuesto así si hubiéramos conseguido mantenerlo, podíamos estar perfectamente en una categoría como esta y hubiéramos conseguido patrocinadores importantes, porque había una masa social importante atrás. Y, bueno, tratamos de apostar por continuar para, bueno, para mostrarnos o demostrarnos que podíamos seguir, porque fue un año duro en pandemia y aún así pudimos sacarlo adelante y veíamos que había una masa social detrás y siempre ese apoyo. Es verdad que ese comienzo con el pabellón con 100 personas, con 200 personas fue complicado, fue muy complicado. Y, bueno, luego también ese tercer año en el que decidimos salir, en el que, bueno, nos falla un patrocinador principal que viene apostando fuerte, nos vende el oro y el moro y, bueno, pues al final tienes que salir adelante a solucionarlo. Pero si tiráramos para atrás dirías incluso no haber salido o si te pones a muy a mal a mal ni siquiera el primer año. Creo que somos un club modesto, pero tampoco nos vamos a lamentar en ese sentido. Es el hecho de que haber salido en el eforo, haber bajado a plata a nivel administrativo y haberlo intentado hasta el último momento, porque años anteriores hemos podido ir lidiando un poquito lo que había. Pero ya de cara a este último año del eforo fue el que más daño hizo y que por eso hicimos este descenso administrativo. Yo quería preguntar, bueno, con la experiencia que ya se tenía, por ejemplo, en el fútbol que ha ocurrido en varias ocasiones en la desaparición del club y también en algunos otros equipos de ahora que les ha ocurrido lo mismo. El discurso de línea directiva ha sido siempre el de evitar a toda costa esto que está ocurriendo ahora, la desaparición del club y, bueno, pues tomar las decisiones necesarias, si era preciso, pues renunciando a objetivos deportivos más eficiosos para salvar la cantera y la estructura del club. Además, también, ante la gran temporada, cuando hablamos con vosotros, creo que ese año era que las fuentes estaban más o menos saneadas hasta el año pasado, cuando ya se presentaba una deuda y una situación que yo creo que sorprende a bastantes de los aficionados y a la gente que seguíamos un poco la trayectoria del club. Entonces, yo no sé si ha habido algún momento en el que se podía haber parado esta ola de nieve y por qué no se tomó la decisión en ese momento. Bueno, que se podía haber parado en muchas ocasiones. A mitades de temporada siempre ha habido apretones y subidas y bajadas. Es lo que decía, después del primer año fue uno de los años más complicados, pero también forma esa parte de motivación. Creo que el primer año lo salvamos, segundo año igual. También es verdad que era una liga adulterada un poco por esos dos grupos y que permitía de alguna manera que los costes fueran menores. Y siempre un poco avalados con los números y personas, tanto personas como empresas, que podían facilitar y ayudar y daban ese empujón y esa motivación a continuar para ayudar a generar aquello que se necesitaba, porque no había otro modo. Esta misma decisión la podríamos haber tomado hace dos años, es decir, de haber cerrado, incluso por el hecho de no sobrecargar a la cantera y no dejarles con una sobrecarga aunque te bajaras a primera nacional. En esta liga fluctúa todo muchísimo y hemos estado siempre con los pies en el suelo, pero aun estando con los pies en el suelo a veces viene una dana y no te la has visto ni venir en algún momento. Y aunque parezca mentira, es así. O sea, aunque parezca mentira, no lo es. Es así. Cuando manejas estas cifras y manejas todos estos volúmenes, el hecho de que te falte alguna cosa se hace la bola más grande, el hecho de que no puedas recoger una ayuda o que no puedas hacer alguna otra cosa. Y desde el principio, pues siempre ha habido, hay una bola de verdad que eran más asumibles por el hecho del tema de abonos y con la expectativa siempre puesta de ese aliento que sientes en la calle de que la gente va, bueno, está siguiendo el baloncesto, va a venir, la va a apoyar y dices ¿por qué no? Pero tienes que lanzarte en el momento. Lo he dicho muchas veces, creo en el programa de MENA sobre todo mucho, que eran momentos en los que dices, venga, pues vamos a seguir porque tenemos mirabonados, hay tantos ya que han confirmado, esta es la inercia que vamos, que se va siguiendo y demás, pero luego te encuentras en una mitad de temporada o con algún hecho fatídico, como pudo ser, por ejemplo, el caso de Robinson, que nadie quería que ocurriese y eso hace un presupuesto muy ajustado que todavía lo sufran más. El hecho de, bueno, pues que viniera, por ejemplo, Hacienda y nos dijera que una de las retenciones a uno de los jugadores o jugadores extranjeros, eso había cambiado una normativa, no habíamos tenido en cuenta y nos vienen 10.000 euros que tenemos que pagar Hacienda sí o sí. Pues cosas así, que es una empresa grande, que son cosas que te vienen de golpe, que no lo has hecho a mal, ni mucho menos, pero te van mermando. Y la motivación de pensar de, bueno, pues que hay gente, que hay afición, que hay ambiente, que hay tal, vamos a tratar de hacerlo, porque antes o después esta decisión posiblemente hubiese sido la misma por el hecho de salvar a la cantera. Y que, digo, es un impasse, es verdad, no hay Primera Nacional, no hay Liga EVA, no hay estas ligas, pero muchos clubes empezando, estoy seguro que lo podemos conseguir y con gente de la casa o poquita gente de fuera, pero en este sentido no. Con respecto a esta última temporada, después del censo administrativo que se diría al final del curso pasado, se hace un presupuesto en septiembre, y en diciembre ya se convocó a una asamblea para que existiera una situación en la que no se veía diferente. Por favor, que lo que obtuve esta última temporada fue en esos meses, para que el presupuesto, de hecho, que eran tres meses antes, ya en diciembre, se hubiera desequilibrado. Pues las previsiones, es decir, todas es una previsión. De hecho, cuando tuvimos la reunión de los socios, lo comentamos, ¿no? Que era muy difícil oro, por supuesto imposible. De hecho, no sé si recordáis que estuvimos incluso varias semanas con incluso gente, socios y demás, bueno, pues buscando ese patrocinador. Mucha gente conocía empresas grandes y se dijo, venga, pues vamos a darnos un tiempo a ver si conseguimos que estas empresas nos apoyen y no tengamos que tomar esta decisión administrativa. No fue así, pero no solo no fue así, sino que pensando que el desplate, con algunos compromisos adquiridos, pues después no terminaron de salir. Pero los plazos te llevan, es decir, tú dices, tengo que decidir si salgo o no salgo, me están diciendo que me van a apoyar, podemos encontrar esto y eso y que luego no sale. Aquí te tienes que subir porque el tren arranca y este subes o no. Hubiéramos hecho una cosa u otra, sé que nos hubiéramos equivocado posiblemente igual o que no, a lo mejor la misma cantidad, pero sí parecido. Y por eso se convocó también esa reunión de socios para apelar un poco a esa ayuda de los socios a través de movilización, para evitar llegar a unos puntos mayores, porque el club necesitaba una liquidez en el día a día, que aun recibiendo las ayudas institucionales las taquillas estaban siendo muy, muy bajas y veíamos que iba todo a menos, con lo cual por eso se dijo en ese sentido. Entonces, todo fluctúa mucho. Luego, pues el calendario que nos tocó, con muchos partidos fuera, muy poquitos en casa al principio, bueno, pues todo un poco al final va mermando, ¿no? Las situaciones del equipo, la ida del entrenador, al final ha sido una lidia constante, os puedo decir que ha sido agotadora. Yo lamento de verdad, porque en ningún momento ha sido mi intención. Imaginar, mi hijo es canterano, mi hijo juega en el regional y es duro. Pero siempre en lo positivo y el futuro con respecto a que están… Hay niños que quieren jugar a baloncesto, hay personas que están por dar baloncesto y por seguir gestionándolo. Vamos a continuar y a poner las fuerzas ahí y a ver, bueno, pues, tirar para atrás y disfrutar de aquello que hemos podido hacer y conseguir que, si en un momento dado nos hubiéramos bajado de inicio, no hubiéramos tenido en nuestra ciudad en ningún momento. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿Alguna pregunta más? Yo, por suelo, por hacer un resumen, ya no hemos pasado lo que ha pasado. Es muy difícil, pero hemos sido el mejor individual este de las que a la marcha. No sé, si queréis resumir, aunque sea una pequeña frase, lo que ha sido para vosotros todo este proyecto y algún recuerdo a algún momento bonito que se te haya quedado ahí para siempre. A ver, para nosotros para la directiva, no sé si alguno quiere añadir algo más, pero para nosotros sobre todo ha sido el poder trabajar, el llegar mes a mes y sobre todo cada vez que preparábamos un partido que lleva sus horas también de preparación, ver gente que viene a disfrutarlo, ver las caras de la gente que viene a disfrutarlo, que se toma su cerveza, su fanta, con sus hijos, con la familia. Para nosotros ha sido eso un privilegio y luego ver un pabellón con un margasol jugando aquí en casa, ver una almanza en el huicín y poder sentar al lado del presidente, de estudiante, pues para mí fue un honor también. Y hablando con él muchas de las cosas también aprendí en eso, quizás la luz nos encandiló en ese sentido, pero lo rozamos, lo tocamos y lo saboreamos, es decir, nos estabilizamos ahí durante un tiempo y es eso con lo que nos quedamos. Ha sido medianamente gratificante en ese sentido, él ha podido disfrutar, él ha podido llevar la ciudad de Almanza a esos niveles, aunque ahora estemos aquí de esa forma. Pero que el futuro sigue porque hay una cantera que ha generado toda esa ilusión que hemos vivido hasta ahora. Yo me acuerdo que cuando Rubén se despide, digo, como hay que seguir generando esta ciudad de básquet, yo creo que lo habéis conseguido, ¿no? Yo siento que sí, o sea, sentimos que sí, lo hemos comentado en directiva, lo hemos trabajado muchísimo y gracias a este año, por ejemplo, dos coordinadores y trabajando a las puertas por sacar el primer equipo también adelante. Ha sufrido la cantera, ha sufrido el primer equipo. Ahora, lo que hemos vivido aquí, lo que los niños han podido disfrutar, el tiempo que estuvieron los jugadores, incluso en esta temporada pasada, entrenando con ellos o jugando con ellos, eso no se les va a olvidar nunca y estoy segura. Y en medida que de verdad que haya personas que hayan estado al lado, en algún modo criticando, ayudando, haciendo un poco todo y que realmente quieren el baloncesto, como lo hemos querido nosotros, lo hemos intentado hacer siempre de la mejor manera, es el momento de seguir con el baloncesto.